Hola amigos de YouTube, me presento la comunidad de subscribers, en este video les traigo otra compresora que no tiene potencia, solamente llega hasta 40 libras y pues es normal normal entonces pues la voy a conectar, bueno lo primero que voy a checar es las váculas, la voy a perder ahorita y si echa aire quiere decir que está regresando el aire obviamente y para eso primero voy a ver si echa aire y después lo voy a agarrar con un papelito para que vean, entonces lo voy a prender bueno y como pueden ver las válvulas se están aventando de vuelta el aire, o sea no lo están deteniendo ahí vamos a quitar esta tapa y esta otra para poder checar las válvulas bueno con una de llave 3 octavos voy a quitar los tornillos de la primera tapita que era en esta bueno ahora voy a quitar el otro tornillo de aquí en medio ahora lo voy a tratar de despegar bueno ahora voy a quitar estos otros tornillos y también estos, aquí ya están las dos válvulas voy a utilizar una llave de media, las voy a aflojar primero todas bueno ahora voy a quitar ya esta parte con ayuda de un desarmado bueno con esta llavecita le voy a quitar todas las válvulas, las tuerquitas de estas y las voy a aflojar bueno aquí ya les quite las tornillitas aquí les digo que están muy oxidados también de la pintura vamos a quitar esta va saliendo y lo mismo voy a hacer con las otras bueno ahora voy a limpiar la punta la voy a quitar para colocar una nueva bueno para que las válvulas queden bien sentadas como ya tenía muchos daños y tenía mucha pintura por eso no se sentaban bien entonces lo que voy a hacer es doblarla poquito y la voy a colocar bueno ahora voy a proceder a poner las válvulas ya bien limpiecitas, bien lijaditas voy a poner en lugar le voy a poner los tornillitos que traía y voy a seguir poniendo las otras tres y ahorita regreso bueno aquí como ya no puedo conseguir la punta lo voy a hacer de cartulina aquí lo voy a poner sentado y con las mismas manos ustedes estaban haciendo sus cosas que se mugran y todo eso lo vamos a ir marcando bueno la función del barniz aparte de que es para que se ponga entre bien y se va a poner dura eso evita que se salga del aire ya que va a estar bien centrado en la parte de allá bueno el cartón lo que tiene es que es muy poroso si a esto no le untamos barniz entonces aquí se le unta barniz para que el aire no se salga por las fibras el barniz se absorbe en el cartón y lo que hace es sellar todas las fibras entonces para que quede bien bueno ahora lo voy a empezar a cortar pero antes de terminar de cortar quiero decirles que para que se entre bien yo le voy a untar un poquito de barniz de esos que uso para embobinar los motores bueno primero voy a cortar lo de afuera y después lo de adentro bueno ahora para que para cortarlo en lo del medio primero se corta un poquito aquí y ya empiezo a cortar bueno ahora se repite lo que ya hice la voy a cortar otra vez para que quede un poco más gruesa como el cartoncillo está un poco está de bien delgadito pues para que me borde bien bueno así voy a empezar a barnizar voy a empezar con el de aquí del lado del verde y después sigo con el lado blanco bueno así ya que están un poquito barrizadas las voy a unir bueno ahora se va a barnizar del lado seco para que absorba bien el barniz y no se salga de aire por las fibras bueno aquí se le tiene que dar varias capas donde ya le pusimos este se le vuelven a dar otras capas para que absorba bien y así sucesivamente le voy a ir haciendo bueno aquí se le tiene que echar bastante barniz para que absorba bien y queden ahorita bueno ahora se voltea y se le aplica igual varias capas bueno aquí ya le di bastante capas de barniz ahora se lleva al sol lo voy a poner aquí y se deja aproximadamente en el sol durante más o menos 15 minutos ya hasta que se ponga durito y otra regresamos bueno así voy a colocar la pieza aquí no está totalmente seco pero así es más mejor que quede todavía humedecido para que este se amolde bien aquí así lo voy a colocar bien bueno ahora sí pues se le coloca esto en su lugar aquí van las mangueras deben ir así bueno para que quede bien centrado y no se mueva primero se le ponen estos dos tornillos así ya no se les va a mover entonces así pues ya se le baja y se le va atornillando bueno se me olvidó comentarles que este tornillo primero no va primero va la tapita esta y ahora sí se le coloca este tornillo bueno ahora le ponemos los tornillos primero lo aplican con la mano y después con la llave bueno ahora sí voy a empezar a atornillarla con la llave de media primero se le pone bien con la mano hasta que quede bien apretadito ya no se pueda más y ahora sí le utilizan la llave y ahora sí ¡Suscríbete! para que se apretan para que se entren bien para apretarlo siempre debe ir en sentido del reloj que es para acá bueno aquí siempre se aprietan en cruz no se les olvide para que quede bien centrado bueno ahora se le agrega poquito aceite para que se asenten bien las válvulas bueno ahora se le aprietan estas dos tuerquitas y ya pues iremos a probarla bueno ahora como las válvulas ya están bien centradas y ya no se les escapa aire ahora el que no puede es el motor porque aquí la cabeza ya está bien centrada y ya tiene más fuerza entonces ahorita les voy a enseñar como pierde fuerza el motor bueno ahí vieron que ya no puede ni siquiera dar vuelta entonces ese motor lo voy a sustituir por otro nuevo que es este bueno este video solamente trata de el cambio de válvulas que fue todo esto de la cabeza del compresor entonces pues aquí queda este video nos vemos en el próximo video con muchísimas cosas más y el otro video en el próximo video será el cambio del motor que es este séptimo